Empapándome, con un poquito de nada, te pegaste en mis pies, como lo hace la sangre, reglándome mi realidad, ahora que estoy agravado, a toda la realidad. A los que nos venimos, sin la gloria al sol, sé que fueron los miedos, a toda la realidad, con tus sueños, tan lejos del mar, tal vez demasiado lejos. Un desnudo frente al mar, en calle sin pensar, que estamos en el sur, que hay mucha vida acá abajo, que inevitable adentrar. Sentí tu fuerza en mi brazo, que se lanzaron de nada, que deje amor a los alados. Oh, 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 oh Algo de tu locura, tú me das en mis pies, como lo hacen las algas, subo a una profundidad, donde nadie me salva. Un desnudo frente al mar, en pares sin pensar, que estamos en el sol, que hay mucha vida abajo, inevitable alegrar, sentir tu fuerza en mi brazo, que se calzaron de nada, en este amor algo salado. Y se calzaron de nada.